14 minutos pasan de las 9, seguimos en desayunos informales y la fiscalía a cargo del fiscal Carlos Negro solicitó el archivo de la denuncia que presentó el comandante en jefe del ejército, estamos hablando de cargo Feola, contra el periodista Gabriel Pereira. No voy a repudiar los hechos del pasado porque no sé si están confirmados o no. Fue lo que había dicho Feola, la asunción como comandante en jefe del ejército que fue el pasado 7 de abril. El periodista Pereira calificó esos dichos como cobardes y atorrantes en su programa en Radio Sabrandí. Vamos a recordar lo que decía Feola en su asunción. No voy a hablar del Tribunal de Honor, pero si se puso lo que se puso en las actas es porque no hay pacto de silencio. No leí las actas, no tuve acceso, eso saben que es muy reservado y solamente los que están en el Tribunal de Honor son los que saben lo que pasó. El resto de los generales no tenemos conocimiento. ¿Y lo ha trascendido a nivel de prensa? Justamente. ¿Y ahí? ¿Qué piensa de lo que ha salido? Está perfecto, no encubrimos a nadie, el ejército no encubre a nadie, no encubre asesinos, torturadores, secuestradores, no encubre. Yo sé que los familiares están muy dolidos, todos estaríamos dolidos si hay desaparecidos, no tengo duda, pero yo esa respuesta no se la puedo dar. Consolida toda una cantidad de épocas en las cuales yo no estoy en condiciones porque no sé si es real o no es real. Acá hay gente muy antigua que capaz que hasta algún tesis psicológico habría que hacerle porque al haber estado tan presionados no sabemos si están en su real conciencia. Esa es la realidad. No se anima, digamos, en función de lo que acaba de decir, nos anima a repudiar públicamente los hechos del pasado. No lo voy a repudiar porque no sé si están confirmados o no. ¿Qué es lo que no sería real? Las torturas, las desapariciones, qué de todo. Le agradezco por la última pregunta y ya la contesté. Bueno, después de esos dichos a raíz también del pedido de Bayard y el Ministro de Defensa, Feola aclaró eso, pero así todo hizo la denuncia contra el periodista Gabriel Pereira. Dijo, no lo presento a título personal, sino a título de la institución. Recibimos a Gabriel Pereira aquí en Estudios. ¿Cómo andás? Bienvenido. Buen día, gracias. Bien, Gabriel, en realidad fue parte de lo que decíamos que es lo de cobardes y atorrantes esas declaraciones o porque hablaste sobre el sistema de ascenso en el Ejército Nacional. Cuando yo dije eso, de cobarde y atorrante, el comandante en jefe le pidió al Ministro de Defensa una autorización, le dijo que iba a hacer una denuncia. Pero yo al día siguiente, o a los dos días, aclaré que era un tema que ya tenía suficiente odio encima como para yo cargarle más odio, como que se me había ido... Hablaste en caliente. Sí, digamos que si me lo vuelvo a pasar así en frío, vuelvo a decir lo mismo. Me salta el barrio de adentro y le vuelvo a decir lo mismo porque... Es un cínico. ¿Cómo va a decir que no esté...? No está confirmado. No está confirmado. O sea... Y el argumento posterior es que no es tan confirmado porque en realidad él hablaba de los casos de tribunales de honor, pero al final el periodista le pregunta claramente en general y él no aclara esa respuesta. O sea que esa respuesta de esa aclaración posterior vino porque el Ministro Bayardi lo llamó al orden. Eso no es menor también, ¿viste? O sea, bueno, pero en fin. Pero yo también dije en ese momento que había... A algunos expliqué que la carrera militar llegaba hasta Coronel y que luego para ascender a General se necesitaba el aval político. Y dije, si hay algunos anormales que llegan a Coronel, bueno, los políticos no van a tener más remedio que elegir entre los anormales. Yo creo que lo que pasó fue que... A ver, Feola le transmitió al Ministerio de Defensa que él no iba a hacer la denuncia por lo de la Torrante, pero evidentemente la barra le dijo, bueno, vos te reivindicás, pero nosotros qué. Salió a defender a los coroneles y a los generales y a hacer la denuncia por esos anormales, digamos. Bien, y ahí el fiscal negro sostuvo que vos cumplís con tu función como deber profesional de informar o opinar sobre asuntos de indudable interés común, que la conducta del periodista resulta acorde y obedece estrictamente a los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión. Sí, a mí, digamos, este... Yo ya estoy acostumbrado a este tipo de denuncias. No me... No, 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 no me preocupa en realidad. Uh, no me acuerdo porque... El cuero ya ha curtido. Ni las contallas. En la época de zona urbana nos hicimos amigos del policía de la puerta, viste, de la puerta de juzgado, porque ya... Este... Lo único que me da vergüenza estar ahí gastando tiempo cuando se sabe que hay acumuladas denuncias gravísimas y uno está ahí por una bobada de este tipo, pero en fin. A mí lo que me parece importante de este caso es los argumentos del fiscal porque sirven como antecedentes para futuras situaciones en lo que tiene que ver no solamente en las nuevas legislaciones referidas a la difamación, sino que él ahí habla de que los ascensos de los militares se equiparan a cualquier ascenso de cualquier otra oficina pública, digamos, que tiene que ser conocida. Y por lo tanto son de interés público. Además está muy fundamentada jurídicamente la resolución del fiscal. No solamente, sino que él hace algunas incursiones que se podrían calificar de políticas. Porque cuando dice que el episodio refiere, nada menos que a hechos dolorosos del pasado, referidos a la dictadura militar, digamos... Está en el borde. Está ahí, sí. Y te diría que es más lo que no dice que lo que dice. Si no hubiera pasado todo en las instituciones anteriores, decís que lo hubieran destituido después de eso. Es como diciendo la feola, con todo lo que estamos hablando no es momento de fijarse en esto de un periodista en este contexto. Sí, no, yo lo leo más por otro lado, lo leo más por el lado de... Con todo lo que pasó, las cosas son tan graves que cualquiera, no es que cualquiera pueda decir cualquier cosa, pero a cualquiera se le puede escapar cualquier cosa, cualquier es abrupto, porque lo que tenés enfrente es tan virulento, es tan anti-humano, es tan en contra natura, que te puede provocar eso. Porque el fiscal podría haber dicho simplemente no encuentro mérito y archivo, y sin embargo hace todas estas explicaciones. Una fundamentación que se tomó, el trabajo realmente... Y es la justicia hablándole al comandante jefe del ejército, además, ¿no? Además, me han llamado por teléfono fiscales y jueces para saludarme, en fin, pero para decirme específicamente, por favor, hacerle notar a tus colegas que lean el trabajo que se tomó Negro, porque es de un peso jurídico y de una importancia histórica muy trascendente. Y del rol de un periodista. Sí, que se refiere a eso, básicamente. Él, al final, hace esa aclaración, digamos, ¿no? De que este tipo de cosas, este tipo de situaciones en las que hay que hablar o aclarar o transparentar situaciones, le cae específicamente... ¿Está feo el ahí atrás? Con un tanque viene. Algo se acerca, no sé qué. Parte de ese fallo, lo que dice el fiscal, es que el periodista, en este caso vos, cumple con su deber profesional de informar y opinar sobre asuntos de indudable interés común. Asimismo, se entiende que en forma alguna resulta de esta nota en cuestión una intención de divulgar información falsa, sino por el contrario, la de advertir sobre posibles defectos en los sistemas de evaluación, promoción y ascensos en nuestras fuerzas armadas. La conducta del periodista resulta acorde y obedece estrictamente a los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión. Porque cuando uno opina, la libertad es libre y uno puede decir lo que quiera, pero cuando uno opina como periodista, está opinando en función de una serie de elementos que tiene que lo llevan a esa conclusión. Es decir, si... Es no gratuita la opinión. Exactamente, o sea, cuando un comandante en jefe del ejército te dice, después de todo lo que pasó y de que hubo cuatro comandantes previos a él que hablaron de los desaparecidos, cuando el ejército reconoce la operación zanahoria, o sea, yo tenía elementos... No era que era el primer comandante, si hubiera sido el primer comandante que aparecía y dice, porque en este país se dijo durante muchos años, no sabemos si hay desaparecidos, si se fueron al exterior, ¿no? Había una época en que había un cierto debate sobre eso. Pero no, acá no, acá se daba... Había una cierta cantidad de información que yo tenía acumulada que me daba para decir, o este tipo nos está tomando el pelo. Una sensibilidad después de la publicación de lo de Gabasso, o sea, veníamos con una seguidilla... Además de todo, además, pero yo estoy haciendo lo sentimental, digamos, y me paro en lo racional y en lo informativo. O sea, la justicia incluso ya condenó por estos temas. ¿Hablaste de algunos anormales? Claro, yo dije, pueden llegar algunos coroneles, pueden llegar algunos... entre los coroneles pueden llegar algunos anormales. Claro, por eso no fue una generalización, porque de haber sido una generalización, igual no se hubiera entendido la denuncia, ¿no? Pero, este... Yo no lo dije, todos los coroneles, algunos anormales. Fue algunos. Sí. Pueden llegar, aparte de una hipótesis. A mí me parece que me llamó la atención de que a mí, incluso con compañeros, me costaba un poco explicar exactamente el punto ese de que fue una hipótesis y sobre la hipótesis yo refería a un segundo paso que era el ascenso. Y es increíble que el fiscal se detiene específicamente en decir, sobre una hipótesis que es la de que algún coronel anormal llegue, él dice que sobre esa hipótesis podría ocurrir que el poder político, y él dice acá, está metiendo para adentro en su comentario al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República, al Ministerio de Defensa, podría tener que elegir entre una normal... Pero aparte, ¿qué quiere decir anormal, no? Bueno... Porque esa sería toda otra discusión. Claro, exactamente. Como yo, después, atorrante, ¿no? ¿Atorrante? ¿Vos en algún momento tuviste que pedir disculpas? ¿Perdón? ¿Tuviste que en algún momento pedir disculpas? No. La cara. No, ¿cómo? No, por eso, por lo que te está diciendo, Juanchi, que es anormal, tuviste que salir a explicar o algo. Claro, ¿cuál fue este episodio? Sí. No, yo salía a decir de que no quería fomentar el odio, de que no quería agredir el honor de este hombre, que no me interesaba. Claro. Pero cuando yo lo dije en ese momento... Claro, pero no era personal, a eso voy. No, claro, en el atorrante es un tipo que no se preocupó por investigar lo que pasaba y cobarde, bueno, me parece que son esos argumentos. Bueno, ahora quedó claro el trabajo del fiscal, entonces. Tenemos que cerrar, pero antes te quería hacer una pregunta, porque decían los periodistas cuando opinamos, y cuando opinamos parece que siempre te quieren ver de un lado, del otro, de un partido, de un candidato. ¿Es verdad que desde el 89 votás en blanco? Desde el 84, 89, sí. Vosté en el 84 a Democracia Avanzada, en el 89 a la vertiente artiguista. ¿Y después te desencantaste de la política? Ah, no, después voté en el verde. Ah. No, me olvidaba de eso. Ahí mismo. ¿Vos votaste a los blancos? ¿Eh? ¿O qué dijo? En blanco, en blanco. ¿Qué, el 89 venís votando a los blancos? Votando ahí en blanco. No, yo escuché otra cosa. Pero que estás de palo, me escuchás mal. Bien, que después de ahí, entonces, sí estás votando en blanco. Sí, sí. A ver, es difícil para los periodistas poder votar algo y no sentir que... A mí me pasa, por lo menos. Sí, pero yo creo que no hay que transmitir la experiencia del periodista en ese sentido, porque... Condiciona mucho. Sí, sí. Uno lo ve ahí y el riesgo del, digamos, de la displicencia, ¿viste?, del nihilismo es muy fuerte. ¿Viste? Se hace ciudadanía votando también. Mi voto no es un voto en blanco por decir, tiene un sentido, tiene una explicación, tiene un fundamento. Y tampoco uno puede pretender que la gente se sienta arrastrada por los argumentos de uno en ese sentido. No es la idea tampoco. No, no. Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Nos tenemos que ir, pero bueno, vamos a ver en qué está la mañana.